En el deporte ráfaga también hubo actividad en lo que respecta a la etapa regional y después de un sábado en el que hubo pocos juegos de básquetbol en el gimnasio de Ciudad Universitaria, Valles Centrales ya tiene a sus representantes para lo que será la etapa estatal de esta disciplina a celebrarse en los meses de febrero y marzo. En la rama femenil solo hubo un encuentro entre los representativos de Oaxaca de Juárez y San Jacinto, el cual terminó ganando el equipo de la capital con un apretado marcador de 28 a 25 y con esto las chicas de la categoría 99-2000 estarán representando a Valles Centrales. En lo que respecta a la rama varonil, Valles Centrales tendrá a dos representativos. En la categoría 99-2000, Oaxaca de Juárez se impuso a Magdalena Paz Coetla 53-13 y se adjudicó su pase a la etapa estatal. Por otro lado, la categoría 2001-2002 tuvo tres duelos, comenzando con el de Villa de Sachila en contra de San Jacinto, siendo los segundos quienes consiguieran el triunfo por 65-23. Poco después en la duela se enfrentaron Oaxaca de Juárez y Villa de Sachila, quienes se llevaron una paliza por parte de los del centro del estado. Con marcador de 91-8, Sachila quedaba eliminado y todo se definía en el último encuentro. San Jacinto y Oaxaca se enfrascaron en un duelo que poco a poco se fue del lado de los de la capital. 44-27 culminó este partido en el que Oaxaca de Juárez consiguió el campeonato y ahora será el representante de Valles Centrales en la etapa estatal. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.